¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Es un estadio muy imponente. El escenario perfecto para un partido como este. Señoras, señores, por allí abajo se acomodan todos. El partido está por comenzar. Atlas contra Cruz Azul. El pío largo del arquero. Abre muy bien la defensa con este pase. El arquero la manda lejos. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Ahí va el disparo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bel Cruz Azul! ¡Un error tremendo que lo está pagando muy caro! Cuando hay indecisión en esa parte del circuito de juego, lo terminás lamentando. No hay mejor ejemplo que el que acabamos de ver. Se pusieron en ventaja muy rápidamente Este gol le va a dar confianza Pero no se tienen que dormir a los laureles Se lanzan con todo en la contra La juego profunda Sin problemas, contiene el arquero A esta altura del partido es lógico Buscar un poco de equilibrio, de orden atrás En lugar de salir a buscar el empate a lo loco Lucha por no perderla Lo dejaron venirse con todo ¿No lo piensan parar? A ver esta Si meten una buena contra puede terminar en gol Trata de hacerla individual pero se la sacan La jugó bien hacia adelante Es un pase que rompe la defensa El centro fue directo al defensor Que despeja el córner El arquero se queda con el balón Y arranca la contra Allí va, se mete en el área La gran chance Se anticipa Y la aleja del área Pelotazo al segundo palo Cabecea Puede ser La intención fue buena No la pudo concretar como debía Tenía mucho Mira el reloj y marca Que marca Que se ha terminado esta primera parte Nos vamos Nos vamos al descanso Vivimos Sentimos Disfrutamos Unos 45 minutos A puro fútbol Más que interesantes Esto está 1 a 0 Y con un final abierto Amigos del fútbol Quizás el técnico haga algún cambio Para la segunda mitad El equipo no jugó bien Aunque la diferencia sea mínima Está perdiendo justificadamente Acómodense en el sillón Y no se muevan de allí Porque el segundo tiempo Ya está en marcha Atlas Se fue al descanso Perdiendo por un gol Y seguramente no estaba en sus planes Ahora tiene que encarar Este segundo tiempo Con otra mentalidad Porque si se anima Lo puede empatar Y hasta ganar La saca fuerte hacia arriba Que bien lo vio Atención Cuidado Esta puede ser muy buena Upa Aguanten Corazones aguanten Tremendo Quita en el área Gran pase a través de la defensa Y para el arco Gol Gritado Gritado Gol Que explote la garganta Gol Que explote el corazón Gol Gol ¡Gracias! Se reanuda el encuentro por un empate en el marcador Empataron el momento justo A ver si ahora aprovechan el impulso anímico Se la saca de encima ¡Ah! ¡Pero qué magnífico! ¡Corte! ¡Qué bien cortó esa jugada se les venía la noche! Le ponen el cuerpo para moverlo Falta, infracción Ahí va, abre el juego hacia la derecha Intenta un paso al vacío Cuidado que puede... ¡Le pegó nomás! ¡Pegó el palo! ¿Cómo se salvaron, por favor? Allí va, quiere hacer daño por afuera Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Es un pecado perder así la pelota A esta altura, que muestre más compostura y criterio Va a ser el que tenga más chances de ganar Decide abrirla por la derecha La saca fuerte hacia arriba El partido se acaba y todo sigue igualado Y por lo que vemos, ninguno se conforma ¿No te parece, Diego? Los dos lo quieren ganar Ninguno está conforme con el empate Cuestión de ver quién arriesga más Y a quién le queda resto físico Los dos han hecho un esfuerzo descomunal Al centro Contarán con alguna chance más para romper el empate Puede que haya sido la última Ha terminado el partido Hasta aquí ninguno pudo romper esta igualdad Muy parejo todo Así que ahora Ahora a sufrir, a vivir, a gozar Se viene el jogo de los penales Los dos equipos buscaron lastimarse de manera constante Con sus aciertos, con sus errores Por eso a pesar del empate fue un partido Tiró demasiado regalo Demasiado sencillo Aparece el arquero y se queda con la pelota Tiró al arco ¡Gol! ¡Excelente! Definición excelsa Exquisita Definición del ejecutante Allí va el penal ¡Gol! El arquero estuvo cerca Pero la pelota adentro Allí va el remate Se adelanta para el penal ¡Gol! Magnífica ejecución Le pegó cruzado El arquero para el otro lado ¡Gol! Gran definición Lo vi muy seguro De que apoyó la pelota En el punto penal Allí se va preparando Para la tercera ejecución ¡Tiró! El arquero Pelota del arquero La pelota es del arquero Que defiende Magnífico los tres palos Allí va Se adelanta ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! Se queda sin la oportunidad De convertir ¡Así va! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Palo, palo, palo! ¡Bonito palo es! ¡Así va! ¡Atajó el arquero! Amigos del fútbol Enorme, magnífico El arquero ataja el penal Vargas Tiene a catajar este penal Para seguir en carrera Y ese penal Ese penal Decidió el resultado Del partido ¡Enorme emoción, Diego! Hicieron un gran partido Hasta que llegaron Los penales En los penales ¡Atajó el alcalde! ¡Atajó el alcalde!